¿Qué dice? ¿Cómo anda, Gemi? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Marcelo. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. Gracias, gracias. No aplaude nadie. Sí, me aplaude, Marcelo. Me aplaude de verdad. Porque me quiere la gente, porque sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Porque mi hermana fue elegida Miss Universo. ¡Esta! Mirá la hermana de Gemi. Pero no le pagaron y vamos a poner una remisería y le vamos a poner Remis Universo. Porque soy re heavy, re jodido, Marcelo. Gracias, Gemi. Yo si quiero, manejo con Fabián Bena y tomo cualquier arteria. Yo si quiero, voy con mi pedicura a callo largo. Porque soy jodido. Yo si quiero a los reyes les dejo los dos al pato del mismo pie, Marcelo. Yo si quiero, me voy a pescar con mis amigos y les digo que me pica el bagre. Porque soy re heavy, re jodido, Marcelo. Gracias, Gemi, gracias. 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 Gracias por ver el video.